Yo soy corriente, es tu hijo y vengo para cantarte a vos provincia querida que nunca pude olvidarte te echaba a besos la cuna del florido aboñé con tus montes y lagunas llámame por Aitén Surco, Tiocho sos el paisaje más bello que nadie pinto jamás al que Dios puso por marco al eterno Paraná el brillar de las estrellas en tu claro firmamento de noches al contemplarla más corriente y no me siento Surco, Tiocho de la calandria sutrina y furia del yaguareté nacería bien correntino nuestro dulce chamamé si algún día me alejara, no por mucho haré ser te lo juro por mi madre y ande ya hará dejaré me alejara que nadie puso censura ser